La superproducción china basada en las novelas del escritor Qixin Liu llegó a Netflix hace unas semanas y ha permitido a los espectadores occidentales poder disfrutar de las peripecias de Liu Qi, un joven que se enfrenta a las dificultades de un futuro en el que un moribundo sol obliga a la humanidad a propulsar el planeta Tierra fuera del sistema solar para poder sobrevivir. En primer lugar, creo que esta cinta en general es un regalo a los fans de la ciencia ficción ligera, no obstante, tiene todos los problemas que se podrían llegar a esperar de una cinta comercial china que intenta ser un blockbuster americano. Aún así, considero que sus incoherencias no son lo suficientemente destacables como para empañar la experiencia épica que propone esta película. Aparte, todo esto es mucho más meritorio si se tiene en cuenta su ajustado presupuesto y sus más que aceptables apartados artístico y defectos especiales. Pese a esto, mi percepción es que esta película necesitaba un desarrollo y construcción de personajes mucho más sólido. De esta manera, creo que se podrían haber llegado a evitar algunas de las situaciones que se dan que llegan a parecer muy forzadas o demasiado súbitas para el espectador. Probablemente, si tuviese que comparar esta película con alguna otra que he visto recientemente, me recuerda bastante a Mortal Engines. Eso sí, la cinta china suple muchas de las fallas que tuvo la película producida por Peter Jackson. En conclusión, no creo que sea una imprescindible de Netflix, pero si te gusta la ciencia ficción y simplemente buscas entretenimiento, puede que The Wandering Earth haga tu tarde, noche o tu mañana. Motivo por el que se va a llevar tres manos. Dejadme en comentarios qué os ha parecido esta The Wandering Earth y nos vemos en el siguiente vídeo.